Tira, aquí están enfrente Muerto uno Cuarenta metros aquí Cuarenta metros aquí enfrente Cuarenta metros aquí enfrente Cuarenta y uno, para allá Al tiro con el sniper nomás Ya no me apareció eh Quedamos contra dos eh Ah si, los de enfrente Vámonos, venganse, venganse Son los dos vehículos Simón, aquí están ya, abajo ya Ya, estuvo güeyes Ay no mames Otra vez, a la verga A la verga Tommy Si, ya ves güeyes Ya con táctica el último güey se arma güey Es ya huevo No mames güeyes Si, ya ves güeyes Ya con táctica el último güey se arma güey Es ya huevo Ya no ruchar güey Ya no ruchar güey Tira, espérate Vamos a ver eso Tres, siete, tres Fue, los que llevas Pero hay, ya no r Farz